Una carta de amor para los inmigrantes. Ese fue el objetivo principal de Tu Inmigrants with Love. Un evento que buscó instar a la comunidad a demostrar su apoyo a los inmigrantes en Georgia y en todo el país. A Día de San Valentín aquí estamos con la comunidad y con representantes de nuestra comunidad. Urgiendo a la gente que escriba cartas de amor para la comunidad de inmigrantes. Entonces pensamos que ahorita es un tiempo muy turbulente para la comunidad de inmigrantes con todo lo que está pasando en la política y en el Congreso. Entonces nada más queremos dejar de saber a la comunidad que hay gente que los apoya y que los quiere mucho. La iniciativa fue parte de una campaña a nivel nacional y por lo menos unas 10 o 12 organizaciones en Georgia dijeron presente. Tenemos este evento hoy como una coalición de diferentes grupos sin fines de lucro. Queriendo enseñar el importante mensaje que todos los inmigrantes en Estados Unidos y específicamente aquí en Georgia los apoyamos. Somos todos unos y tenemos muchas cosas buenas que traemos a la comunidad. Que todos nosotros somos inmigrantes. Yo soy ciudadana americana pero nací en México. Nosotros somos parte de este estado. No debemos de pensar que somos diferentes. Para mí ese mensaje más importante es saber que todos debemos de sentirnos dueños de nuestro espacio aquí como inmigrantes. De acuerdo con algunos, expresar el amor a la comunidad inmigrante es vital en este clima político. No matter of justice and what's right. I've been a teacher, I've been in education all my life. Some of the hardest working, most courageous young people I've ever known that truly exemplify what America is supposed to be about are these kids. We've got to support them. We've got to pass the DREAM Act. We need to be encouraging these people. They truly make America great. We shouldn't be closing doors for them, sending them back to their countries. It's, we are better people than that. It's unchristian to do that. And I'm glad to be here supporting the community. I am a firm believer that America, when I was a kid, was said to be a melting pot. And I said, no, it's not. It's a stew. And it's made up of all the different spices of the world. Una vez se colecten todas las postales, los líderes de las organizaciones esperan distribuir los mensajes a través de las redes sociales y sus distintos centros de reunión. Reportando desde Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz. Gracias. 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 Gracias por ver el video